Música 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 ¡Gracias! 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 Para que lo disfruten! ¡Esto suena y viste! ¡Algo de los locales de Tijuana y Viste! Bueno seguimos con eso ¡Muy alegres! ¡Junto la gente nuestra! ¡Muchas gracias! ¡Saludos para todos! La familia las cumpleañeras los cumpleañeros de ese día Creo que sí, ahí para Saludos para el día de Santiago Muy contentos de estar con esta tarde Compartiendo desde aquí de Ingenio La Guarupa La Guarupa La Guarupa Bailemos con el tocar, bailemos con el tocar, tocar un canto Bailemos con el tocar, bailemos con el tocar, tocar un canto Un saludo 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 ¡Adiós! 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 ¿Me hamas? ¡Adiós! Contaré la historia de la mamita por todos Todos la conoces con el abogado de su mamá Todos la conoces con el abogado de su mamá Dos días nos gifté con ellos Y arriba los años y yoальный a la madrugada de su mujer Y arriba los años y se nota la bandería Y ahora la barraca es la primera canción Y la chamada luego nos gusta a bailarón Y María luego nos gusta a bailarón La gente la pierna y la pierna al gritar Tabsnabit los años y tres mil cuadros Tabsnabit los años y tres mil cuadros ¡Suscríbete al canal!